En mi cuaderno una carta encontré Donde decía te quiero mi vida Nunca pensé ni lo imaginé Que tu mirada pues me lo decía Y tus ojos tristes nunca me fijé Cobarde fui pues no lo sabía Que una mañana en tu pupita encontré Un par de versos en la foto mía En la clausura pasaste ante mi Mis ojos nublados lloraron por dentro Mi corazón se echó de emoción Recibiste beca para el extranjero Ay chiquilla perdón por no haber comprendido tu mirada Pero te aseguro que aquí en mi pueblo Esperaré tu llegada Si señor Hablaciones tristes las que estoy pasando En mi colegia las encuentra muy lejos Preparando libros para estudiar Y yo aquí al frente en la iglesia del pueblo Pediendo a la virgen de Chiquinquirá Que me la convierte en un ángel del cielo Por haberme amado en silencio Y yo seguiré pagando por no ser tu dueño En la clausura pasaste ante mi Mis ojos nublados lloraron por dentro Mi corazón se echó de emoción Recibiste beca para el extranjero Oh 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 Gracias por ver el video